El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, reaccionó este martes a las declaraciones que dio el presidente de la República, Daniel Novo, en una entrevista radial. Kronfle dijo que no veía esta entrevista como una réplica, sino como una necesidad para que la ciudadanía sepa la verdad y recalcó que este valor es necesario para tener buenos diálogos con el Ejecutivo. Sobre la decisión del Legislativo de no archivar el juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la ex vocal, Maribel Barreno, informó que tiene previsto resolver el juicio en una sesión del Pleno de la Asamblea que está prevista para el martes 16 de julio. Además, Kronfle dijo que las tres solicitudes de juicio político en contra de los exfuncionarios de Guillermo Lazo buscaban dilatar el mismo proceso contra la canciller Sommerfeld y la ministra Mónica Palencia. En cuanto al tratamiento de las reformas al COIP derivadas de la consulta popular, aclaró que su aprobación se dio dentro del tiempo establecido. En torno a estas reformas indicó que la bancada ADN no quiso apoyar la reforma porque había temas que se topaban con la consulta popular.